En tono menor, yo no puedo entender cómo aquí hay algunos, como el señor John Jairo Hoyos, se para frente a un atril, disque a hablar de paz, de armonía, de sana convivencia, y hace un señalamiento tan irresponsable de señalar, de entregar, de que el Centro Democrático no se puede rasgar las vestiduras, que disque porque algunos no han lamentado la muerte de todos estos defensores de derechos humanos. ¡Falso! ¡Falso, señor representante! ¡Respete un partido! ¡Respete una institucionalidad! Usted que debería dar ejemplo, que disque porque es hijo de uno de los asesinados, diputados del Valle, hecho que lamentamos y que seguiremos lamentando, eso no le da patente de corzo para insultar, para estropear a una colectividad tan digna como es el Centro Democrático. Le quiero recordar, señor, que no más la semana pasada, en una reunión política, entraron unos sicarios y asesinaron al líder que organizó la reunión política, y en ella estaba un representante a la Cámara actual. Esa vida seguramente a usted nada le dice, porque usted no pregona, usted no actúa como lo que dice, usted subestima la vida de algunos en beneficio de la de otros. Yo no voy a caer en ese mismo juego de irresponsabilidad, en ese juego de la lengua ligera, como la que usted ha utilizado contra esta institución decente, respetable y que respeta la dignidad y que comparte eso de que la vida es sagrada. Yo sí le voy a pedir, señor presidente, que dentro de la altura del debate se hagan respetar también las colectividades aquí representadas. No estamos para recibir ese tipo de improperios. Usted no tiene argumentos. Usted lo que tiene es una lengua viperina e irresponsable. Usted no es el señor presidente.